La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es sólo una ilusión persistente. En la actualidad, incluso físicos respetados se ven obligados a admitir que los viajes en el tiempo pueden ser posibles. ¿Pero ya ha sucedido? Muchos lo afirman, y aunque no hay una prueba 100% segura de que haya ocurrido, hay experiencias tan increíbles que nos convencen de ello. Conócelas en la siguiente lista de los casos más sorprendentes de viajeros en el tiempo, segunda parte. Presten mucha atención que esta historia es increíble. El padre pellegrino Ernetti era monje benedictino y respetada autoridad en la música arcaica. Afirmó haber co-inventado como parte del equipo que incluía al físico ganador del premio Nobel, el gran Enrico Fermi, y al científico alemán de cohetes Werner von Braun, un dispositivo que bautizaron como el cronógrafo. El cual se dice parecía una televisión pero que podía sintonizar eventos del pasado. Según Ernetti, gracias al cronógrafo logró observar la última cena y la crucifixión de Cristo, así como el de Napoleón y Cicerón. Tiempo después, el equipo decidió desmantelar el dispositivo de manera voluntaria, ya que creían que si caía en manos equivocadas se podía crear la dictadura más temible que el mundo haya visto alguna vez. Cuando se le presionó para obtener pruebas, Ernetti produjo una imagen de Cristo en la cruz, según los informes fotografiada a través del cronógrafo. Y aunque luego él mismo diría que la imagen era falsa, nunca indicó que el misterioso invento lo era. El 10 de agosto de 1901, Annie Moverly y Eleonore D'Ordine, ambas académicas en Hugh College, en Oxford, pasaban un día tranquilo en el famoso Palacio de Versalles, ubicado en Francia. Estaban en busca de Petit Trianon, el hermoso oasis que el rey Luis XVI obsequió a María Antonieta. Cuando de repente sintieron que se habían perdido, un sentimiento extraño comenzó a apoderarse de las dos mujeres, como si algo estuviera oprimiendo sus espíritus. Entonces divisaron a dos hombres con largos abrigos verdes y sombreros de tres picos, quienes al acercarse a ellas, las condujeron a través de un puente, lugar donde Moverly vería a una hermosa mujer vestida con ropa del siglo XVIII, sentada en un taburete mientras pintaba. De regreso en Inglaterra, las mujeres investigaron el misterio. Ninguna de las dos sabía a detalle algo sobre la Francia del siglo XVIII, así que su asombro fue inminente cuando al observar una pintura de María Antonieta, se dieron cuenta que era ella a quien Moverly había visto. De acuerdo a la misteriosa visión, la que fuera reina de Francia estaba sentada en las afueras de Petit Trianon, justo en el momento en que se enteraron que una turba parisina marchaba hacia Versalles. Las mujeres estaban tan convencidas de que habían experimentado un rastro fantasmal de los recuerdos de María Antonieta, que bajo los seudónimos de Miss Morrison y Miss Lamont, publicaron un pequeño libro sobre lo ocurrido, de nombre Una Aventura, el mismo que se convirtió en un bestseller infaltable para los amantes de sucesos inexplicables. En el año 1996, un hombre y su esposa estaban de compras en Londres. La mujer entró a una librería mientras que su esposo decidió ingresar a una tienda de música. Mientras se alejaba de la librería, notó que de repente todo se tornó silencioso. Luego una camioneta que parecía ser de la década de 1950 tocó la bocina y se desvió a su alrededor. De alguna manera el hombre estaba parado en medio de la calle, y más extraño aún, todos a su alrededor estaban vestidos con ropa al estilo año 50. Sumamente confundido y algo mareado, intentó regresar a la librería donde había dejado a su esposa, pero el edificio no estaba ahí. En su lugar había una tienda de ropa para mujeres de nombre Crips. Esta vez, el hombre comenzó a sentir temor de nunca más volver a ver a su familia, y decidió ingresar a la tienda de ropa en un último intento por volver a su época. Al cruzar la puerta, la tienda se convirtió en una librería nuevamente. Esta situación le generó sentimientos de susto y gran curiosidad. Al investigar se enteró que ciertamente la tienda Crips no existía desde la década de los años 50, y en su lugar estaba la librería. En el año 1932, un reportero de periódico de nombre Bernard Hewton y el fotógrafo Joachim Brandt fueron asignados para hacer un reportaje sobre el astillero de Hamburgo, Alemania. Los hombres condujeron hasta el enorme complejo, entrevistaron a varios ejecutivos y trabajadores, y completaron lo asignado para el final de la tarde. Cuando se marchaban, los dos periodistas escucharon el inconfundible zumbido de los motores de aviones, y levantaron la vista para ver el cielo lleno de aviones de guerra. Luego oyeron las baterías antiaéreas de la ciudad abriendo fuego, y las bombas comenzaron a explotar a su alrededor. El área se había convertido en un infierno, cuando los tanques de combustible fueron alcanzados, los almacenes se derrumbaban por las explosiones al igual que las grúas de muelle. Hewton y Brandt se apresuraron hacia su automóvil cuando los artilleros antiaéreos comenzaron a atacar a la formación de bombarderos. En la puerta de embarque, Hewton vio a un desesperado guardia de seguridad, a quien le preguntó si había algo en lo que pudieran ayudar, pero el hombre solo les dijo que abandonaran el área de inmediato. Los periodistas subieron rápidamente al vehículo, y mientras trataban de alejarse vieron con confusión y sorpresa que el cielo, el cual estaba completamente oscurecido por el ataque, ahora estaba despejado, y el lugar completamente tranquilo. Las calles no mostraban daños, los edificios estaban intactos, y la gente parecía despreocupada mientras se ocupaban de sus asuntos cotidianos. Al llegar, inmediatamente Hewton y Brandt observaron las supuestas fotografías que habían tomado durante el feroz ataque, pero para su sorpresa, éstas no mostraban nada inusual. Los editores estudiaron las imágenes, y se preguntaron por qué los hombres insistían en su historia, llegando a la simple conclusión de que probablemente se habían detenido en la carretera para tomar un par de copas, y eso les causó las alucinaciones. El suceso quedó en el olvido, y justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, Bernard Hewton, se mudó a Londres, y en 1943, vio una historia en un periódico acerca de una exitosa incursión de un escuadrón de la Real Fuerza Aérea en el astillero de Hamburgo. Hewton sintió un escalofrío en la columna mientras veía las fotografías. La escena de la destrucción fue exactamente lo que él presenció junto a su compañero en la primavera de 1932. Solo había algo diferente. Hewton y Brandt habían sido testigos del evento 11 años antes de que sucediera. Las historias de viajes en el tiempo son sin duda fascinantes, ya que incluso se cuentan experiencias donde el individuo aparece en otra época y es visto por otros de manera terrorífica como si de un fantasma se tratara. Esto hace que algunos se cuestionen, ¿podría ser algunas de estas personas que otros ven como entes fantasmales, individuos que viajaron en el tiempo de manera breve e involuntaria? Las opiniones son variadas, pero interesantes y la respuesta probablemente yace ante nuestros ojos, esperando ser descubierta. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza. ¡Suscríbete al canal!